Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvíen, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, soy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti. Confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú lo ves. En todo sea mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, soy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti. Confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré, confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son del bien. Sé que donde me lleves, has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, soy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti. Confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Una batalla. El agooquista se supuu. Ase de los cor acontecidos es acudir en ti. Gracias por ver el video